Si quieres que tus vacas se multipliquen, que tus ovejas se multipliquen, trae la primicia de los primeros frutos de la tierra a la casa de Jehová tu Dios. Y le dice, no guisará, no tendrá que guisar el cabrito en la leche de su madre. Tú no necesitas guisar el cabrito en la leche de su madre para poder ser prosperado. Tú no necesitarás jugar la lotería, ni tener juego de azar para ser prosperado. Sencillamente, honrame trayendo las primicias de los primeros frutos a la casa de Jehová. La palabra primicia viene del hebreo resí, que significa primero. Otra palabra es vikurim, que también significa primeros maduros. La palabra primicia en griego viene de apache, que significa principio. Estamos hablando del principio, lo primero, los primeros. Diga conmigo, lo primero, no lo soy porque hay mucha gente. Lo primero, lo primero, pertenece a Dios. Pertenece a Dios. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que no hemos aprendido que lo primero pertenece a Dios. Automáticamente, y muchas veces ahogado por los problemas, por las situaciones, siempre solemos dejar, por último, a Dios y lo que es de Dios. Resolvemos todo lo demás y de último, honramos a Dios. Pero ese es el orden que Dios estableció para bendecir. Él dijo, lo primero, lo primero es mí. Vale decir que la presentación mesida de una gavilla de cebada se hacía en el segundo día de la fiesta de los panes sin levadura. Y voy a hablar de estas fiestas porque mucha gente hoy no acepta una ceremonia como esta porque dicen, eso es para los judíos. Yo entiendo que hay fiestas judías que tienen que ver con su contexto histórico. Por ejemplo, la celebración de la Pascua, cuando Dios lo libera del juicio que envió a los egipcios en donde vino el demonio de la muerte y mató a todos los primeros hijos de la casa de la familia de los egipcios. Así que eso tiene que ver directamente con ellos. Y otras fiestas más de los tabernáculos y otras más que tienen que ver directamente con su historia, su cultura, el momento en que Dios le libertó. Pero cuando observamos bíblicamente la celebración de la primicia, estamos hablando que Dios está demandando que todo ser humano al cual Él le ha dado la vida, al cual respira con el aliento que Dios le dio, que todo ser humano en el globo terráqueo, que Dios le ha prosperado, tiene que honrarle y Él le manda a uno. Amén.